¿Qué clase de México nos están dejando estos viejos? Antes se usaba el término momisa, supongo que será adecuado todavía para los que tenemos más de 30 años. No levanten la mano los que ya pasaron esa edad, son momisa. Y compartimos con ellos por supuesto la esperanza. Y compartimos esa esperanza porque desde los panistas que lo son, podríamos decir, de nacimiento, hasta quienes en los frentes de lucha más insólitos han dado a su manera testimonio y dejado ejemplos de congruencia, porque hay panistas de todos estos, creo que el partido tiene, no asegurado su futuro, pero perspectivas muy buenas. Pero, para ello, estimados amigos, hay que identificarse, no perderse en los vapores de la publicidad. Hay que ser, tener un núcleo sólido, una roca, que nos digan, si te acepto, ya te entendí, tienes una identidad, te identifico y me identifico contigo, Partido Acción Nacional. Y que nos acepten o que nos rechacen, pero por lo que somos, no por lo que dicen muchas veces los mentirosos medios de comunicación, o algunos medios mentirosos, o por lo que dicen de nosotros nuestros adversarios, sino por lo que nosotros decimos y demostramos que somos con nuestra congruencia de vida, porque la gente identifique que vivimos como pensamos, que hacemos lo que decimos. Gracias. 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 Gracias.